Cómo volar, cómo soñar con ángeles, cómo abrazar la gloria, cómo acostarse sobre el mar, cómo vibrar, cómo meterse en ese flash, cómo llegar hasta Dios. Así se siente cuando estás, porque jugando al olvido no me quedan inventos. Yo sé que me lleven mucho, pero quiero volver por el resto, porque jugando al olvido no me quedan inventos. Yo sé que me lleven mucho, pero quiero volver por el resto, si un gran destino no dejo más, no me recibo a morir igual, si creen que todo puede cambiar, cómo lo voy a esperar. Cómo llegar, cómo engañarlo a Lucifer, cómo escuchar un buen rock en la más bella soledad. Iluminame, en esta eterna noche, acomodame el alma, yo solo siento cuando estás, porque jugando al olvido no me quedan inventos. Yo sé que me lleven mucho, yo sé que me lleven mucho, pero quiero volver por el resto, porque jugando al olvido no me quedan inventos. Yo sé que me lleven mucho, pero quiero volver por el resto, siempre el destino no dejo más, no me recibo a morir igual, si creo que todo puede cambiar, cómo no voy a esperarte. De 107 días de magia solo queda un dolor, porque el orgullo es gran, orgullo lo boxeo al corazón. Porque jugando al olvido no me quedan inventos, porque jugando al olvido no me quedan inventos. Yo sé que me lleven mucho, pero quiero volver por el resto. Yo sé que me lleven mucho, pero quiero volver por el resto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!